9. LOS MODELOS CIENTÍFICOS La construcción de modelos de los fenómenos naturales es una de las tareas esenciales de la labor científica. Más aún, podemos decir que toda la ciencia no es sino la elaboración de un modelo de la naturaleza. Consideremos, pues, las características de este tipo de modelos y el papel central que desempeñan en la investigación científica. La intención de la ciencia y el resultado de la investigación científica son el obtener conocimientos y control de alguna parte del universo. Ahora bien, ninguno de los objetos o fenómenos es tan sencillo que pueda ser considerado o abarcado en su totalidad. Los eventos naturales son casi siempre demasiado complejos, para que podamos comprenderlos o estudiarlos en todos sus aspectos. Abstraemos o singularizamos determinadas variables del complejo para su estudio. Al hacer esta abstracción, hacemos desde el principio un modelo idealizado del objeto o evento en estudio. Es decir, estamos sustituyendo la parte del universo que estamos estudiando por un modelo de estructura similar, pero más sencilla. Un experimento encierra una pregunta que se le hace a la naturaleza. Esta pregunta puede ser buena o mala. Será buena cuando la respuesta es precisa, mala si la respuesta no tiene sentido o si ofrece resultados interesantes, inconsistentes o discrepantes. La formulación de tal pregunta, que siempre es abstracta, implica ya la planteación de un modelo. No todas las preguntas científicas son susceptibles de una confrontación inmediata con la realidad. En general, las preguntas muy abstractas y las que intentan cubrir muchos aspectos del conocimiento, no son inmediatamente reducibles a la prueba experimental. Será preciso descomponerlas en términos más concretos y específicos, antes de su confrontación con la realidad por el experimento. Las consideraciones anteriores sugieren que hay en la ciencia diversas categorías de los modelos del universo que difieren por su grado de abstracción. En efecto, sin insistir en una subdivisión muy detallada, nos conviene examinar por separado a los modelos teóricos o formales y a los modelos materiales o reales. Empecemos por definir estos términos. Un modelo material es la representación de un sistema real, por otro distinto que, se supone, tiene algunas propiedades semejantes a las que se desea estudiar en el sistema original. Por ejemplo, podemos tomar a un sistema de resortes sumergidos en un medio viscoso como análogo, en sus propiedades viscoelásticas a un músculo, y podemos experimentar con el primero para intentar obtener conocimientos precisos acerca del segundo. De manera semejante, podríamos considerar a la corteza cerebral de un mono como poseyendo muchas de las características de la corteza del hombre, estudiar algunas de las propiedades de los elementos nerviosos que constituyen la corteza del mono, y trasladar nuestras inferencias a la corteza cerebral humana. ¿Un modelo formal en la expresión simbólica, en términos lógicos, de una estructura idealizada que se supone análoga a la del sistema real? Cualquier ley o cualquier teoría es un modelo formal de los fenómenos a los cuales es aplicable. Exhibe relaciones entre las distintas variables de estos fenómenos, y afirma que estas relaciones formales son semejantes a las que existen en los fenómenos reales. El parentesco entre la teoría y la realidad es análogo al que existe entre una pintura a una partitura musical impresa y la sinfonía correspondiente cuando la toca a la orquesta. Los símbolos de la partitura guardan una correspondencia unívoca con los sonidos correspondientes. Las relaciones de los sonidos se desarrollan en el tiempo, las de la partitura en el espacio, pero la estructura musical es fundamentalmente la misma. Conviene hacer notar que la adopción de un modelo real para un fenómeno dado implica la construcción previa de un modelo formal que puede ser poco o muy preciso. En efecto, la afirmación que el proceso real ve puede servir para determinados propósitos. Como modelo adecuado para el estudio del proceso A implica el reconocimiento de lo que tienen, de común y de diferente, los dos procesos. Lo que tienen en común es lo que constituye un modelo teórico. Los modelos materiales pueden ser útiles en los casos siguientes. Pueden permitir la realización de experimentos en condiciones más favorables que las que rigen en el sistema original. Ya cité el empleo de la corteza cerebral del mono, o aún de la del gato o del perro, como modelos de la corteza cerebral humana. En general, gran parte de los conocimientos de la fisiología humana está basada en experimentos realizados en especies inferiores. La experimentación en el hombre es, por razones obvias, difícil o imposible de realizar en muchos casos. Las analogías entre los organismos inferiores y el organismo humano son, en muchas ocasiones, suficientemente abundantes para justificar el estudio de los fenómenos biológicos, en las formas inferiores, y la extrapolación que se hace de los resultados de ellas obtenidos. Las diferencias que existen entre el hombre y otras especies, aún con los monos antropoides, son tan marcadas que la extrapolación que se hace es, muchas veces, aventurada. Un modelo material puede, algunas veces, cambiar favorablemente las escalas del espacio o del tiempo. Por ejemplo, para el estudio de la resistencia de diversos materiales de construcción, no es necesario recurrir a la ejecución de grandes construcciones, sino que basta en general estudiar su comportamiento en construcciones pequeñas. Otro ejemplo del cambio en la escala de las dimensiones, es el empleo de animales pequeños para el estudio de la fisiología de los organismos grandes. Como ejemplo de un modelo que modifica la escala del tiempo, podemos citar el empleo de la rata, aún de las bacterias, para los estudios de genética, en vez de recurrir a especies con un ciclo de vida y de reproducción mucho más prolongado. Algunos procesos afectados por la temperatura pueden ser más fácilmente estudiados en especies que soportan o que habitan usualmente a temperaturas más bajas que las de los mamíferos o motérmios. Como último ejemplo de una transformación que facilita los procedimientos experimentales, citemos el uso de modelos hechos con plásticos transparentes, con propiedades elásticas apropiadas para el estudio de la elasticidad de las estructuras de acero. La transparencia permite que la luz polarizada haga visibles las tensiones internas que se desarrollan. Los modelos reales han sido también muy empleados para trasladar problemas de un campo oscuro con muchas incógnitas a otro más familiar. Este cambio puede ser favorable para el estudio. La historia del desarrollo de la ingeniería ilustra este proceso. Durante los siglos XVIII y XIX, el éxito de la dinámica newtoniana dominaba a la física, en tal forma que los problemas eléctricos eran abordados frecuentemente por analogías mecánicas. Después de la obra de Faraday y de Maxwell, el conocimiento de los fenómenos eléctricos ha sido tan grande en su desarrollo que actualmente es muy superior al de los fenómenos mecánicos. En este siglo, los modelos eléctricos han sido y son empleados en abundancia para resolver problemas mecánicos. Este hecho de buscar analogías entre dos campos científicos diferentes puede tener importantes ventajas didácticas y teóricas. En ocasiones, sin embargo, puede ser seriamente perjudicial. Esto se debe al hecho de que no todos los modelos reales son buenos o deseables. Por ejemplo, uno, si el modelo formal que sugiere el empleo de determinado modelo real es débil o trivial, el uso del modelo real será no pertinente y además estéril. En otras palabras, las analogías burdas no son fructíferas para el estudio científico. 2. Si un modelo material no sugiere ningún experimento realizable cuyos resultados no se pueden anticipar a partir del modelo formal correspondiente, dicho modelo será superfluo. 3. Finalmente, si un modelo material o formal tiene más atributos variables e independientes que el fenómeno al cual se aplica, el modelo no ayuda sino que perjudica. Para ilustrar estos criterios, citemos algunos ejemplos de modelos inadecuados. Precisamente cuando la física estaba dominada por la mecánica newtoniana, se pensó que el conocimiento físico ideal consistía en la mecanización de todos los fenómenos. Maxwell y Poincaet han mostrado que cualquier fenómeno eléctrico, término, óptico de otra naturaleza, es susceptible de la mecanización siempre que siga la ley de la conservación de la energía y la de la acción mínima. Es decir, la que afirma que el valor medio de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial es tan pequeño como posible en cualquiera de los dos sistemas en los que se realiza el cambio. lo interesante es que, entonces, no hay una sola, sino un número indefinidamente grande de soluciones mecánicas posibles. De tal manera que la elección de una cualquiera será arbitraria y carente de valor explicativo alguno. Así, los numerosos modelos mecánicos del éter que usaban cuerpos elásticos y giroscópicos resultaron todos estériles y engañosos. Los modelos mecánicos de los circuitos eléctricos inductivos son todos más complicados que los circuitos originales. En otro terreno, un ejemplo de una analogía poco fructífera es la propuesta por el llamado modelo de Lili para el estudio de las propiedades del nervio. Si se sumerge un alambre de fierro en una solución apropiada de ácido nítrico, hay una reacción inmediata que pronto se detiene. El alambre queda cubierto de una capa de óxido que, en cierto modo, lo protege de seguir siendo atacado por el ácido. Se dice que queda en situación pasiva. Ahora, si se estimula el alambre, eléctrica, mecánica o químicamente se produce una onda de activación que recorre el alambre con una velocidad determinada y que tiene ciertas semejanzas con un impulso que propaga a lo largo de una fibra nerviosa. Ahora bien, no es más fácil experimentar con un alambre en ácido nítrico que con un nervio vivo. Los fenómenos que los metales pasivos no se conocen mejor que los de los nervios, de tal modo que si no se decide que la analogía es enteramente burda, es más probable que el nervio sea un mejor modelo para el alambre pasivo que a la inversa. Antes de pasar a la consideración de los modelos formales, conviene señalar la existencia de modelos de la apariencia de materiales, pero que son en realidad estructuras teóricas. Un ejemplo aclarará esta afirmación que a primera vista parece paradójica. En numerosos problemas físicos o fisiológicos se hacen diversos diagramas de circuitos eléctricos que aparecen como modelos del fenómeno en estudio. Para citar un caso específico en un estudio que hicimos Wiener, Pitts, García Ramos y yo de la propagación de impulsos en las fibras nerviosas, propusimos que las propiedades eléctricas de las fibras son, desde el punto de vista de esta propagación, iguales a las de determinados circuitos eléctricos. Lo interesante para el objeto que nos ocupa es que nunca nos preocupamos por construir un modelo real que incluyera las partes eléctricas de nuestro circuito. Es más, si lo hubiéramos intentado, hubiéramos tenido que emplear mucho material y mucho tiempo. Al final, es posible que nuestro modelo real no hubiera propagado impulsos como los del nervio. Los elementos de nuestro circuito eran elementos teóricos idealizados y el circuito no era en realidad sino una forma especial de simbolizar unas ecuaciones diferenciales. No será más fácil considerar los circuitos que las ecuaciones. Los circuitos, aun cuando posiblemente realizables de un modelo material, fueron empleados por nosotros como un modelo teórico altamente abstracto. Podemos así definir un modelo formal como la expresión simbólica en términos lógicos de un sistema ideal relativamente sencillo con la misma estructura que un sistema real original. La comprensión de los modelos formales requiere una clave de símbolos empleados, es decir, requiere entender lo que estos símbolos representan. Exige también el establecimiento de reglas para pasar de los símbolos a la realidad y viceversa. Por ejemplo, la ley de Boyle y Guy Lussac es un modelo formal de ciertas propiedades de los gases. Necesitamos saber lo que representan los símbolos P, V, R y T y necesitamos conocer las reglas para darles los valores a estos símbolos. Es decir, necesitamos convenir en un sistema de unidades y de medidas. El modelo es apropiado porque expresa las relaciones que existen entre estas variables en los gases. Hay dos tipos de modelos teóricos en concordancia con el hecho que hay dos tipos de problemas a los que designamos Wiener y yo como problemas de caja cerrada o de caja abierta. Supongamos que tenemos una caja que encierra partes eléctricas conectadas entre sí y que tienen algunas terminales de este circuito accesibles al exterior. Podemos, sin necesidad de abrir la caja, haciendo uso de las terminales adecuadas, determinar la impedancia del circuito desconocido, midiendo las variaciones de la corriente de salida en función de las de la corriente de entrada. Podemos dar una expresión matemática a esta impedancia y podemos utilizar la caja de la construcción de un aparato eléctrico más complicado. El análisis funcional que hemos hecho sin embargo no nos dice nada acerca de la estructura específica de las partes contenidas en nuestra caja cerrada. Hemos logrado sin embargo un modelo teórico que concuerda con nuestro objeto por lo que la impedancia se refiere. Si después abrimos la caja y reconocemos las piezas eléctricas que contiene podemos hacer un análisis estructural y elaborar un modelo teórico más concreto que tendrá más amplias aplicaciones. La mayor parte de los problemas científicos empiezan con problemas de caja cerrada. Podemos analizarlos funcionalmente y realizar modelos que describen su comportamiento en las distintas circunstancias que exploremos. Estos modelos teóricos funcionales sugieren estructuras posibles. La caja inicialmente cerrada se va abriendo y hace que nuestros modelos se vuelvan en parte funcionales y en parte analíticos. Los conocimientos actuales de las funciones del sistema nervioso se encuentran en este estado. La teoría de la excitabilidad de las fibras nerviosas es esencialmente una teoría puramente formal matemática en la cual muchos parámetros carecen todavía de significación fisiológica. Hemos dicho que uno de los objetos de la investigación científica quizá el más importante es la elaboración de modelos de los procesos y fenómenos naturales. Esta construcción requiere el conocimiento de las características y propiedades de dichos procesos o fenómenos. Para terminar consideremos los límites en la elaboración de modelos. Un modelo material será primero necesariamente un modelo parcial. Será semejante al original en algunos aspectos pero necesariamente distinto en muchos otros. Si queremos perfeccionarlo tendremos que complicarlo agregándole algunas semejanzas más. Si continuáramos en este proceso llegaríamos al absurdo ya que el mejor modelo de un gato es otro gato o de preferencia el mismo gato original. Esta situación es enteramente semejante a la que sugirió Lewis Carroll en uno de los episodios de Salvi y Bruno donde el deseo de obtener un mapa completo llevó a la conclusión de que el único mapa completo posible tendría que estar a la misma escala de la región cuyo mapa se quería obtener y que por lo tanto el mejor mapa del país era el país mismo. Igual dificultad se presenta en el caso de los modelos teóricos. El modelo teórico ideal sería aquel que abarcara todo el universo que tuviera igual complicación que el universo y que tuviera una correspondencia unívoca con el universo en todas sus partes. Pero la persona que pudiera comprender y elaborar un modelo de esa índole ya no lo necesitaría porque sería capaz de comprender directamente al universo en su totalidad. La ciencia postula que la mente humana es finita y limitada y que no es capaz de esta comprensión directa. Aspira modelos o teorías de orden muy general pero acepta con modestia prudente que esta generalidad tendrá por necesidad siempre algunas limitaciones. Gracias. Gracias.